Estamos en vivo para Canal 3, estamos con la Junta de Directiva Central de Miguel Grau, con el señor Jaime Cañapa. Jaime, buenas tardes. Queremos conocer tu impresión. ¿Cuál es tu opinión sobre esta hermosa charla que hemos escuchado esta mañana? No, ante todo, saludar a todos Chaclacay, a todos los maestros. Imagínate, ante el problema del coronavirus, no somos ajenos a esta problemática. También aquí en Chaclacayo y los dirigentes de Miguel Grau, en compañía del Centro de Salud, hemos tomado también la medida de poder empezar con las charlas de orientación y enseñar al vecino cómo cuidarnos, cómo protegernos. Imagínate este módulo que tenemos aquí, vamos a, como dirigentes de Grau, también a hacer una pequeña colectita para poder también instalar uno de estos módulos aquí en Grau. Es importante porque hay un desconocimiento y se ha creado una psicosis en todo Chaclacayo, y la mejor manera es enseñar al vecino qué es el coronavirus y quién más que los especialistas que son los doctores del Centro de Salud de Miguel Grau. Sí, hemos sido testigos de cómo tú has asumido la iniciativa de comprar este módulo. Más o menos, ¿para cuándo estaría instalado acá en el pueblo de Miguel Grau? Mire, vamos a empezar con la colectita que estamos haciendo, empezamos que esta semana colocarlo en un punto accesible de Miguel Grau, y también además invitar a otros pueblos, otros dirigentes de otras zonas de Chaclacayo también a que tomen la iniciativa, porque recién esto está empezando, ¿no? Y la mejor manera, como lo explicó el doctor Jo Molina, es la higiene, la limpieza, la mejor manera y la buena alimentación. Es lo importante que hay que difundirlo por todo Chaclacayo y por todo Lima Este, para que esta enfermedad verdaderamente sea vencida acá en el Perú. Finalmente, ¿algo que quieres agregar para el pueblo? No, verdaderamente agradecerlo a ustedes, al centro de salud, a los dirigentes, a todos los vecinos que de manera espontánea, ¿no?, tomamos conciencia de que una enfermedad está empezando acá en el Perú y esta es la mejor manera de vencerla, ¿no? Unidos juntos, con higiene y buena alimentación, con el apoyo de los profesionales y del Estado, se puede conseguir muchas cosas. Simplemente agradecerles e invitarlos todos, ¿no? Ah, y invitamos también a que esto se repita todos los domingos, no solamente en Miguel Grau, que se haga en otros pueblos, en Huascata, Nueva Alianza, Santinés, en todo Chaclacayo, para que también el virus no siga creciendo en el Perú. Perfecto, ha sido el secretario general de Miguel Grau, Jaime Cañaupa. Un Chaclacayo, unidos contra el coronavirus.